Los delincuentes ya no saben ni qué robar. En un caso inusual, una mujer fue secuestrada por dos hombres quienes le pegaron con piedras para robarle, ¿sabe qué? La dentadura. Tenía dientes de oro. Aquí está la nota. El ladrido de unos perros alertó a los vecinos en la calle principal de Xuxo en medio de la zona 7 en Chiquimula, quienes al salirse percataron que una mujer había sido llevada a un lugar desolado por dos delincuentes quienes la golpearon con una piedra en la boca para robarle su dentadura y algunas pertenencias que portaba. Se trata de Gregoria Nufio, de 27 años de edad, originaria de la colonia Bambi de la zona 3. La víctima fue auxiliada por elementos de la Policía Nacional Civil quienes pidieron apoyo a los bomberos voluntarios para trasladarla al Hospital Nacional. La víctima presentaba una herida abierta en la mejilla derecha y le faltaba su dentadura, por lo que se le dificultaba hablar. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez.